Europa es considerado el continente con mayores avances sociales. Sin embargo, una cosa es lo que se piensa y otra es la realidad. Las cifras oficiales de la Oficina de Estadística de la Comisión Europea así lo demuestran. Los resultados de estas cifras arrojan un mapa del lado oscuro de cada uno de los miembros de la Unión Europea. Por ejemplo, el país donde se consume más cocaína es el Reino Unido. Bélgica, por su parte, es el país que más congestión de tráfico tiene y en Holanda se concentra el mayor número de accidentes a ciclistas. El estudio demuestra que Austria tiene el mayor porcentaje de fumadores menores de edad. De hecho, todos los días el 29.4% de los jóvenes entre 15 y 24 años fuman un cigarrillo. En términos económicos, Grecia es la nación con mayor deuda externa. A finales del año pasado alcanzaba el 130% de su producto interno bruto y Hungría registra el IVA más alto con un 27%. Italia ostenta el nada honroso título de la nación con mayor evasión fiscal. En cuanto a educación, Chipre es el país con menos jóvenes menores de 18 años en el colegio, mientras que Luxemburgo dedica solo un poco más del 3% de su producto interno bruto a financiar la educación pública. Y España destaca de manera negativa con la mayor tasa de abandono de estudios de toda Europa. En cuanto a libertad de prensa, Bulgaria es la nación con mayores restricciones a la libertad de expresión, según Reporteros Sin Fronteras. En términos de género y natalidad, Estonia es el país más injusto en cuanto a sueldos respecto a hombres y mujeres. Ellas cobran un 27.3% menos que ellos. Otro número alarmante se da en Portugal, que tiene solo 7.9 nacimientos por cada mil habitantes. En cuestiones de seguridad, Letonia tiene el mayor porcentaje de su población en la cárcel. 305 de cada 100.000 habitantes se encuentra tras las rejas. En tanto, Eslovenia es el país con mayor número de muertes por alcoholismo. Por último, en temas de salud, Polonia es el país con menos número de médicos por habitante, mientras la población de Finlandia es la más afectada por las depresiones y Lituania tiene la mayor tasa de suicidios. Esto fue Vértigo Mundial.